No temas ni te intimides, esfuérzate, tenemos que esforzarnos, tenían que lograr la proeza que Dios les había dado, la misión que les habían encomendado, la conquista que tenían que darle, ellos tenían que hacer, Josué 1.9, uno de los versículos más me gusta de la Biblia, Josué 1.9 dice, Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni demayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, Dios es tu garantía, Dios es tu garantía, no es tu obra, es la de Él, vos esforzarte para no molestarle al que está haciendo la obra, Él está haciendo la obra, hay que meterle duro, hay que esforzarse, Solo así vamos a alcanzar a lograr proezas, grandes proezas en nuestras vidas.